¡Porque sin droga al financiador, no a la justicia mínima! ¡Porque sin droga al financiador, no a la justicia mínima! Y en los colegios tampoco, porque también se está viendo en los colegios. Le pedimos a nuestros padres, le pedimos a los niños que no compren fuera nada de los colegios, porque también venden droga a los benditos carretilleros que dicen vender mangos dulces y eso. Digámosle a los niños que no compren nada fuera de los colegios, por favor, porque ahí le ponen una dosis para que los niños sigan drogándose. En los barrios ya hay niños de 12 años vendiendo droga. Donde yo vivía había niños vendiendo droga a los demás niños pequeños. ¡No a la droga mínima! ¡No a la justicia mínima! ¡No a la justicia mínima! Apoyamos a nuestro presidente Duque, que nos ayude en eso, porque yo no tengo hijos, gracias a Dios, con ese problema, pero tengo amistades que me piden ayuda a veces. ¡Colabórame a donde puedo llevar a mis hijos! ¡Parques y colegios sin drogas, sin alcohol! ¡Seguimos en la lucha! ¡No a la dosis mínima! ¡Así la Corte lo autorice! ¡No a la dosis mínima! ¡Defendamos a la familia! ¡Para eso estamos los padres! ¡Para defender a nuestros hijos! ¡No a la dosis mínima! Señor Gilberto, ¿por qué usted tomó la decisión de salir hoy y hacer parte de esta concentración aquí en la ciudad de Santa Marta? Sí, entre todos, muy buenos días. Preocupados porque hace más de ocho años venimos protestando, siendo activistas en Santa Marta, convencidos de que las decisiones que están tomando las altas cortes están equivocadas en razón, más que en ley. Nosotros estamos manifestando nuestro desagrado porque se están violando y se están vulnerando los derechos de los niños, tanto en los parques o en las zonas donde ellos puedan recrearse y puedan tener un mejor desenvolvimiento de sus libertades sin exponerse a la droga, a la visualización de ver actos hasta obscenos en los parques. Nosotros, desde el 2016, hemos notado que la democracia en Colombia se está perdiendo cuando votamos en el plebiscito por el no, porque veíamos lo que se venía y lo que se venía es esto que estamos viendo, que aparte de que ya manejamos una corrupción en el Congreso, ahora estamos viendo que los mayores narcotraficantes del país son los que están dirigiendo y tomando decisiones en este país. Todas estas decisiones de las altas cortes están en contra de la familia, de los valores de la familia, de lo que realmente vale la pena defender. Entonces, por eso estamos manifestándonos hoy, para que nuestros hijos, nuestros nietos, no caigan en las manos del consumismo de las drogas, de la pornografía, de muchas cosas que en estos momentos ciertos sectores políticos también están haciendo para que caigamos en un caos total en este país. ¿Por qué considera que es importante levantar la voz hoy? Hoy es muy importante que la gente tenga conciencia de que estas decisiones de las altas cortes, en todos sus efectos, tanto prohibiendo que los narcotraficantes sean extraditados, permitiendo que los drogadictos y las personas enajenadas se tomen los parques, tomen posesión sobre los derechos que prevalecen sobre la buena costumbre y la moral. Por eso hay que salir a defender estos principios, no solamente en la calle, sino hablando con las personas, hablando en los medios, hablando con los amigos y los compañeros para que todos podamos ayudar y poner un granito de arena en esto. ¿Un mensaje para todas las familias que nos ven? Sobre todo a las familias que tienen problemas de drogadicción en sus hijos, que ellos saben y son los más conscientes de lo que les está pasando. No permitamos que más familias se destruyan solamente por una mala decisión de personas que de pronto no tienen la visión para ver qué va más allá de lo que está pasando. Familias destruidas, jóvenes con futuros destruidos, niños cayendo en la prostitución y en la degeneración. Por eso seamos conscientes y repartamos la palabra para que las personas tomen conciencia sobre esto. Nos acompaña en este momento la doctora Lice Peñaranda y es una mujer reconocida en el departamento del Magdalena por toda esa labor que ha desarrollado precisamente en el área social. A mí me gustaría, doctora, que usted le explique a todos los televidentes que nos ven en este momento cuál es el propósito de esta concentración hoy aquí, 9 de junio, en la ciudad de Santa Marta. Gracias por esta oportunidad. Lo primero decir que esta decisión de la corte es un retroceso a lo que es la defensa de los derechos de la familia, los derechos que prevalecen de niños, niñas y adolescentes en la constitución política de Colombia. Yo estoy aquí como una ciudadana colombiana con derechos que puede venir a protestar por esta decisión que está haciéndole un daño enorme a la sociedad, pero en especial a la familia. Desde la oficina de la mujer, cargo que desempeñé, constituimos una asociación que se llama Enlazadas por Amor, de madres que son víctimas de este dolor que sufre una familia cuando sus hijos son consumidores de sustancias psicoactivas. Y mientras nosotros estamos luchando por sacar de las drogas a los niños y jóvenes, se da un fallo de esta magnitud, favoreciendo y facilitando que los íbaros, que los narcotraficantes, que el microtráfico crezca en Santa Marta, en Magdalena y Colombia. No hay derecho. ¿Cuál sería el mensaje para todas las familias que nos están viendo en este momento? Que no nos quedemos callados. Que salgamos a exigir los derechos que tenemos. Los derechos de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes. El derecho a la familia es otro derecho que tenemos que exigir. Cuando hay un consumidor en la familia, es toda la familia la que se destruye, la que se daña, la que se afecta. No entiendo realmente hasta dónde va a llegar el país. Aquí no podemos quedarnos callados. Esto no es un tema político. Esto es un tema de reconocimiento de la dignidad del ser humano. Es un tema que debe convocar a toda la sociedad colombiana. Yo creo que en estos momentos nada nos puede separar ni dividir. Tenemos que unirnos en favor de salvar nuestra familia, salvar a Colombia. ¿Cuál sería el llamado al Gobierno Nacional y a las Cortes? Yo personalmente, como abogada, creo que hay que buscar hacerlo a nivel internacional. Yo creo que si nos toca acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tendremos que hacerlo. Pero no podemos permitir que un fallo de estos ponga en mayor riesgo, porque ya están en riesgo, a nuestros niños, niñas y adolescentes. Es desafortunado. Si tenemos que luchar, que se haga en lo privado, que llegan a las instituciones educativas, en las puertas de las instituciones educativas, en las puertas y dentro de las universidades, a expender la droga. ¿Qué esperamos? Si ahora públicamente se puede utilizar, consumir. Entonces, ¿a dónde nos tenemos que meter los que no consumimos? ¿Qué tenemos que hacer los que no estamos de acuerdo? ¿Quedarnos encerrados en nuestras casas? No, 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 no. Aquí el derecho a la mayoría debe prevalecer. La mayoría de los colombianos no queremos que nos destruyan a los niños, niñas, adolescentes, a nuestra familia. Y por eso vamos a unirnos en pro de esta movilización, de esta concentración, hoy y todos los días que tengamos que hacerlo. Hoy el llamado es a todos y a todas. A las instituciones, a las asociaciones, a las organizaciones sin ánimo de lucro, a la empresa privada, a la sociedad en su conjunto, a las iglesias de todas las denominaciones. Vamos a decir no a esta decisión que daña, que afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo lo digo desde el conocimiento que tengo de la afectación que hace, el microtráfico que hace, la drogadicción a la familia. ¿Cuántos niños hemos tenido que llevar desde enlazadas por amor una asociación de mujeres, de madres, que se atrevieron a reunirse para poder sacar de las drogas a otros niños, niñas y adolescentes? ¿Y cómo es posible que hoy con un fallo de estos se vuelva a impedir que ellos tengan un desarrollo normal como ciudadanos? Vamos a unirnos, el llamado es a todos y todas. El tema hoy no es ni más faltaba contra las víctimas, porque yo las veo como unas víctimas, del consumo de sustancias psicoactivas. Personas que entraron en ese oscuro mundo y que hoy sufren porque no han podido salir de él. A ellos hay que tenderles la mano, hay que ayudarles. La ley garantiza también que a través de la GPS puedan ellos recibir tratamiento, los que deseen porque es un tema voluntario. Hoy el llamado es a que las instituciones hagan lo que corresponde, porque la Constitución Política de Colombia establece que los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes prevalecen. Y en ese orden de ideas, facilitar que los enganchen a través de regalarles una dosis, porque esa es la estrategia, regalar las primeras dosis para que ellos queden allí, en ese flagelo tortuoso de las drogas. Señor Luis, con la experiencia, el conocimiento que usted tiene, que Dios le ha dado, ¿qué opina usted de este fallo que ha dado la Corte aquí en Colombia? Bueno, primero que todo quiero señalar que en mi condición de estudioso de la ciencia jurídica, lo mismo que de la filosofía política y en mi calidad de ex magistrado del Tribunal de Santa Marta, no comparto la sentencia de la Corte Constitucional y estoy en esa plaza pública manifestando mi descontento, porque tengo la suficiente claridad de que lo único que podemos, en un país democrático, lo único que podemos hacer frente a las decisiones de la Corte es, a través de la opinión pública, manifestarle nuestro desagrado, nuestro rechazo, porque la Corte no siga desconociendo la prevalencia del derecho de los niños con fallos como el que confirió en días pasados. Hoy encontramos, señor Luis, encontramos magistrados, encontramos abogados a favor de este fallo. ¿Qué le dice usted a todos esos magistrados, a todos esos fiscales y abogados que están a favor de este fallo? Bueno, hay que tener en presente lo siguiente, la escuela, y entiendo por escuela todo el proceso educativo, entonces la escuela en ese sentido es un aparato ideológico de Estado, y ese aparato ideológico de Estado ha difundido con mucho éxito el ideal del socialismo, y muchos jueces, muchos jueces de la rama pertenecen, aceptan y comparten esa concepción del mundo izquierdosa. Y todo eso contribuye a que se pronuncien como se ha pronunciado la Corte Constitucional. ¿Cuál sería el llamado entonces para los jóvenes hoy en día? ¿Cuál sería con toda la experiencia y el conocimiento que usted tiene? A mí me gustaría que usted le enviara un mensaje directo a todos los jóvenes que nos están viendo en este momento. Pues yo pienso que en esto deben cumplir un papel importante los padres de familia. Los padres de familia deben hablar con sus hijos y ser puntuales en señalarles que hay un socialismo ideal, que es el que estudiamos en los libros, pero que hay un socialismo real, que es el que llevó al descalabro a la Unión Soviética, que llevó al descalabro a la Alemania Oriental, que llevó al descalabro y a la miseria a Rusia, a Cuba, y por último a Venezuela, que es el ejemplo más palmario. Ahora nos acompaña Miriam Rodríguez. Ella es una de las mujeres que lidera esta concentración aquí en la ciudad de Santa Marta hoy 9 de junio. A mí me gustaría que usted le comente a todos los ciudadanos como mujer, como madre, ¿por qué esta iniciativa? Sí, la verdad es que soy madre de familia, todos tenemos hijos, nietos, sobrinos, y el jueves cuando escuché la noticia yo quedé estupefacta, quedé triste. Y le comenté a mi mamá, que tiene 91 años, mami, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Dijo, mi hijita, hay que hacer algo. Tengo una hija también de 14 años, y no quiero que mi hija, cuando vaya al parque a jugar, a hacer deporte, se encuentre con los jíbaros, con los que están consumiendo. Me parece infame lo que la Corte Constitucional hizo. Lo primero que pensé es ponerme esta camiseta, decir no más a la dosis mínima, y un respaldo a nuestro presidente Duque, porque él fue el que impuso esta ley. Esto es un granito de arena que comienza hoy, pero estoy seguro de que las grandes marchas vendrán, porque nuestro país no está acostumbrado a que se atente contra la familia. ¿Cuál sería entonces el mensaje para todas las familias que nos escuchan en este momento? Sí, el mensaje es que salgamos a la calle, que no nos quedemos quietos, porque la sociedad civil es la que manda. Tenemos el ejemplo del no, tenemos en este momento un presidente, durante ocho años se entregó todo a las cortes, y en este momento le pido a todos los colombianos en sus casas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, que salgamos a la calle, en la calle la protesta, de una manera pacífica como lo estamos haciendo hoy. Hoy esperaba más gente, pero no importa, es un granito de arena, y esto que estamos haciendo se difunde, y en cada casa hay una mente y un corazón latente y triste con esta medida. Queremos echarla para atrás, y la única manera de echarla para atrás es respaldando al presidente y saliendo a decir no más dosis mínima. Yo quiero decir algo muy importante, la corte constitucional, siendo magistrados, personas muy cultas, profesionales, no se dan cuenta que al quitar la dosis, no a la dosis mínima, caen todas las normas de la policía, el estatuto de la policía que era el que iba a regir, cayendo esto cae todo, entonces queda la policía, las fuerzas militares, el país a la deriva, sin normas, sin leyes, y se pierde la institucionalidad, y perdemos a nuestros hijos. Creo que en algún momento entonces iremos a resultar todos en los parques, tratando de arrancar a nuestros hijos de los guíbaros y de los drogaditos, o quedarnos ahí con ellos, no hay otra salida, pero la salida de este país, de Colombia, es no al narcotráfico, eso tiene que ver con una política general, porque no son los niños, es todo permeable al narcotráfico, entonces no a las cortes, no a las decisiones de las cortes, el ejemplo de Santris, es narcotraficante, sin embargo está suelto, y los que no han hecho ningún daño, y están presos, y no han hecho, siguen ahí, no hay justicia. Me acompaña en este momento Oneida López, ella es líder aquí en el departamento del Magdalena, ella trabaja con madres que tienen hijos, que lastimosamente en este momento están en la droga. Bueno, a mí me gustaría Oneida, que usted le diga a todos los televidentes, usted que ha venido trabajando en el departamento del Magdalena, con mujeres, ha vivido directamente ese flagelo de ver jóvenes en la droga, ¿cómo ve usted este fallo que le da permiso, le da toda la autorización a las personas para que consuman drogas en lugares públicos? Bueno, la verdad es que muy indignada, indignada, desconcertada, porque estamos perdiendo el trabajo. Hace alrededor de dos años, aquí en Santa Marta, pues me tocó vivir la desgracia de que mis dos hijos cayeran en la droga, y a raíz de ese momento hemos organizado una red de mujeres enlazadas por amor, a través de la oficina de la mujer de la gobernación, venimos trabajando semana tras semana, que yo me la paso internando jóvenes, llegan a mi casa, Oneida, ayúdame, no puedo, y cómo estas dos mujeres de la Corte Constitucional van a salir a darle permiso, a darle esa libertad, a que nuestros jóvenes, nuestros niños, en Colombia nos estamos quedando sin niños. Se los digo yo personalmente, en el barrio que vivo, el barrio Paraíso Pantano, en los parques ya no podemos estar, y con esto mucho más, entonces se le está quitando la autoridad a la policía. Entonces yo estoy desconcertada, indignada, porque estoy perdiendo mi trabajo. Entonces, ¿de qué sirve internar a los jóvenes? Que las instituciones lo reciban, hagan su trabajo, y resulta que estas señoras, la Corte Constitucional, les va a dar libertad para que ellos sigan. Entonces, no estamos haciendo nada, me parece que se está perdiendo el trabajo, y apoyo al señor presidente, seguimos en la lucha, yo sé que Dios no va a permitir que esto se haga, aunque esto es bíblico, porque en la Biblia dice que a lo bueno le llamarán malo, y a lo malo le llamarán bueno, ¿cómo van a decir que esto es bueno? Que esta es la libre libertad de personalidad, no, esto no está bien, entonces yo me siento muy dolida, pero voy a seguir adelante. Yo sé que vamos a salvar a los jóvenes, vamos a salvar a los niños, porque Colombia se está quedando sin niños. Anteriormente, 20 años atrás, quienes consumían droga eran los adultos, hoy no, hoy son los niños, y yo los estoy viendo, cada día, Oneida cayó fulanito, cada día cayó el hijo de fulanita, y Oneida ahí buscando cómo internarlos, hacemos el trabajo, y ahora con esto quedamos desarmados, porque ni podemos llamar a la policía, de decirle que le llame la atención, porque se le está quitando la autoridad a la policía. Más o menos, ¿cuántos jóvenes usted recibe a diario, donde le informan que cayó en las drogas? Diariamente son entre 5 y 10 jóvenes, que me llaman las mamás, ellos mismos van a mi casa, cuando ellos están tan cansados, se me presentan en la casa, Oneida, ayúdeme, y yo los ayudo, buscamos, llamo a las entidades, porque ya gracias a Dios tenemos un trabajo mancomunado, pero realmente con esto, y te lo digo de todo corazón, que me siento muy dolida, me siento muy dolida, muy desconcertada, y que esa señora, esa Corte Constitucional, pues se retraten, o vamos a tener que nosotros levantarnos el país, y que cambien a esos magistrados de la Corte Constitucional, así de sencillo. ¿Cuántos jóvenes en todo este tiempo que usted se han restablecido, han salido de la droga? Bueno, alrededor de que se hayan restaurado, pues, algunos 30 jóvenes, ellos hoy, algunos, entre esos mi hijo, mi hijo estuvo en un centro de rehabilitación, gracias a Dios se restauró, pues le tuvimos que buscar un medio de trabajar, de ocupar la mente, porque entre otras cosas, luego que ellos salen de esos centros de rehabilitación, van a lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay una política pública, no hay una manera de que ellos salieron, vamos a ponerlos a estudiar, vamos a ponerlos a trabajar, pero nosotros, gracias a Dios, tenemos los medios, le compramos una moto, el papá hizo un préstamo, nuestro hijo está entretenido, ocupando la mente, trabajando, pero hay algunos que a los 15 días los vuelvo a encontrar en lo mismo. Y al mes, Oneida, nuevamente, intername porque no puedo con esto. Entonces, hay que ponerle seriedad, hay que preocuparse por los niños y por la drogadición, y vuelvo y repito, si tenemos que hacer una marcha, más marcha, recoger firma para que esta corte la cambie, pues lo vamos a tener que hacer, porque no vamos a permitir perder nuestro trabajo. Estamos recuperando a los niños de Colombia, a los jóvenes de Colombia, y la corte constitucional nos está echando abajo todo el trabajo. Un llamado para todas las familias. Bueno, a todas las familias, en especial a las madres, que nos unamos, que nos unamos por los valores, porque si ellas están, ellos están defendiendo la personalidad, yo no sé de quién, porque eso no es ser personalidad, es irme a un parque a tomar droga o tomar licor. Entonces, nosotros, la familia, le hago un llamado para que nos unamos, para que cuidemos a nuestros niños, y así tengamos, porque lo que está buscando la corte es que nos enfrentemos entre nosotros mismos, porque ningún padre de familia va a aceptar que delante de su niño estén fumando droga. No vamos a llamar a la policía, porque la policía con esto pierde la autoridad, pero nosotros mismos, los padres de familia, vamos a dar la guerra y no lo vamos a permitir.